¡Activar Turbo! ¡Activar Turbo! ¡Activar Turbo! Es el inicio. La tormenta que afecta a la Metrópolis fue elevada a categoría 3. Varios cables de energía se cayeron y los equipos de emergencia tienen problemas para llegar a las áreas. La policía pide que eviten las carreteras. Max T, el dispositivo maligno está a cuatro pisos de tu posición actual. El escaler de la ventana indica que está reforzado tres veces con hidrocarbón. Es capaz de soportar una detonación de 5 kilómetros. Nanosensor estable. Asegúralo, Max. Iniciando láser satelital. Zaitro, ¿crees que puedes encargarte de esto? ¡Y ahora! Se ve más como una firma de abogados que una doble fachada. ¿Estás seguro de esto, Berto? Estuve analizando la red y todo apunta a esta base psycho abandonada, Max. No hay señal de actividad. No dejes que eso te engañe. La seguridad será extrema. No me digas. Quédate ahí, Zaitro. Voy a entrar. Dime qué estoy buscando, Berto. Muy bien. ¿Recuerdas la habilidad de máquina de controlar las máquinas? Algo recuerdo. Sí, bueno. Con base en los ingredientes que estos chicos han recolectado, están construyendo un dispositivo para recrear esos poderes. El último control remoto universal. Algo me dice que no lo encontraré entre los cojines del sofá. Lo tengo. Cubierta cilíndrica. Parece que es una aleación de carbono y titanio. Rápido, Max. Mi escáner infrarrojo detecta movimiento. Tal vez sea el de la limpieza nocturna. Berto, en realidad, te preocupas muchísimo. Vamos. Quieto ahora. Nada como un plan brillante y brillantemente ejecutado. Eso claramente no lo fue. Max, ¿qué sucede? Destruyan a MaxDead. ¡Droid de Psycho! Esta base no estaba tan abandonada como pensábamos. ¿Quién es el dispositivo? ¡Casi! No puede caer en manos enemigas. Eso no va a pasar. Destruyan a MaxDead. Claro que hay más. ¡Droid de Psycho! 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 Berto, ¿por qué no me dijiste que tendría refuerzos? ¿Por qué no los tienes? Entonces tenemos a un intruso. ¡Y a un ladrón! ¡Hey! ¿A dónde crees que vas? Saito, un tipo se acaba de fuga Corrección Max Steel El ladrón se dirige al norte de mi posición a una velocidad de 32 metros por segundo ¿Y no lo estás persiguiendo? ¿Por qué? No diste instrucciones de quedarme quieto Ajústate las alas amigo, las vas a necesitar Detesto cuando la gente cae de sorpresa ¿Ves? Qué descortés, ¿verdad? Despedí a su jefe, pero aparentemente ustedes no recibieron el memorándum Max, el ladrón se está escapando Estoy en eso, Berto La fiesta en esta oficina está por terminar Iniciando autodestrucción Acción Turbo ¿Tu deslizador cibernético Max en un huracán? ¿Puedes pensar en algo más peligroso? De hecho sí, pero no sería tan divertido ¿Tienes lectura del dispositivo? Trato de buscar una imagen de las cámaras panorámicas Ah, ahí, en el edificio Edward Este hombre misterioso se llevará a una sorpresa No creo que se haya sorprendido No, no lo estaba ¡Vamos! ¡Oye! ¡Detente! ¡No dispares, Max! ¡No podemos arriesgar el dispositivo! ¡Sí! ¡Sin mencionar el riesgo mío! ¡Se acabó el juego! ¡Entregalo! ¿Y eres esto de la forma fácil o de la difícil? ¡Eso es! Solo entrégalo y nadie saldrá herido ¡Saitro! Me las pagarás después ¡Acción Turbo! ¡Aguanta, Saitro! ¿Te doy una mano, amigo? Sin una Chocaría con el suelo la velocidad terminal Y necesitaría reparación extrema Un simple sí, por favor, está bien Oye, Berto Le lancé un rastreador al hombre misterioso Nos dirigimos a donde está la nave de reparaciones Bien hecho, Max Excepto con un problema Allá es donde se dirige el rastrador Otra sorpresa, quizás Suena como una trampa Steel, ese dispositivo es... Sé lo que está pensando, señor Ferrus Pero usted no entiende Ese tipo está loco Me saltó y... Sí, sobre... El tipo loco... Le explico luego Pero está armado y es peligroso Tenemos motivos para pensar Que su objetivo es el Jet Tech Para atacarlo ¿En serio? ¿Y qué clase de motivo sería ese? ¡Esa clase! ¡Abajo! Steel, no dispare Y tú, a mi oficina Ahora Hablaremos luego No puedo creer que Ferrus Conozca a este agente Sí, sí, Saitro Fue una completa sorpresa No tenías permiso de entrar ahí Pusiste toda la misión en peligro Sabes, a veces no sé Qué es lo que tienes en la cabeza Max, el hombre misterioso Es una mujer Sí, ya me di cuenta Cadete Jet Ferrus Primera en mi clase Sí, las notas más altas Y los más altos errores Un momento ¿Jet Ferrus? Como él... Sí, Steel Es mi hija ¿En serio, señor Ferrus? Ni siquiera sabía que tenía una hija ¿Qué? ¿No hay fotos mías en el escritorio, papi? Qué sorpresa Señor Ferrus Llegaron los análisis del dispositivo que Max Ah, bueno Jet recuperó Y es una basura No funciona para nada Ah Un señuelo Creo que alguien hizo todo lo posible para distraerlos La última vez que revisé Los droides no se programaban a sí mismos La pregunta es ¿Detrás de qué están? ¿Y quién es el titiritero? Si mis cálculos están bien Ahora mismo Ferrus no le está pasando nada bien ¿A quién le importa eso? Estamos en camino a pasar el resto de la vida en el lado oscuro de la luna ¿Sabes, Máquino? Deberías aprender a mirar el lado brillante Y tú a aprender a callarte tus opiniones Tenemos problemas en el pabellón C, Máquino y Toxon Eh, déjalos que se desahoguen un poco No irán a ninguna parte Te quitaré esa sonrisa presumida de tu cara Ni acabar con la única oportunidad de escapar Eres más tonto que fero ¡Escape, Toxon! Una vez estemos en la luna Estaremos allí por siempre Y por eso es que no vamos a la luna ¿No me crees? La segunda fase de mi plan ya comenzó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!